...de dentro de 10 o 20 años, si no nos van a ir más... ...la educación es un problema desde siempre... ...el hombre ha tenido siempre dificultades para educar... ...incluso la educación que ha querido ser más pura o más libera... ...se ha encontrado con implicaciones de cosas que no eran distintas de la educación... ...que ahora mismo estamos asesiciendo a una educación... ...aunque no puede decirlo, aunque puede parecer que se abude a algo completamente... ...si tenemos que decir que la educación está siendo más pura... ...pero sucede que desde el nacionalismo francesa hasta hoy... ...hemos sido creyendo que la razón digna, aunque sea por razón magia técnica... ...es justo, es bueno practicar... ...y no es verdad... ...hay razones que pueden justificar sin razones... ...pero cuando las razones se refieren a la formación de personas y de hombres... ...no pueden justificar ninguna sin razón... ...con tal, la educación no puede superitarse a nadie... ...si alguien lo sabe, que no lo puede ser... ...nadie otra... ...posiblemente no hay realidad ni institución... ...hoy en el mundo y concretamente en nuestro país... ...que esté más manipulada que la educación... ...posiblemente no hay ninguna realidad que esté más sometida a intereses reales... ...de la educación... ...y por tal... ...posiblemente no hay nada... ...que esté tan vacío de sí mismo como la educación... ...la educación es... ...es educada... ...no es de educación... ...seguramente la intención será buena... ...alenticamos... ...pero la educación está sirviendo a la economía... ...está sirviendo a la política... ...está sirviendo a intereses reales... ...está sirviendo a supervivencia de colegios o de institutos... ...está sirviendo a la supervivencia de ministros o de partidos... ...está sometida a visiones particulares y a visiones generales... ...no nos podemos más olvidar... ...por tanto de que los resultados de la educación... ...sean tan negros... ...en la Edad Media... ...estoy pensando concretamente en hechos concretos... ...de los gobiernos del siglo XIV... ...en la Edad Media... ...la educación no tenía ni el 1%... ...de las posibilidades que tiene la educación de hoy... ...y los resultados de esa educación del siglo XIV... ...que no llegaba al 1% de las posibilidades que tiene hoy... ...para ser reales... ...taca resultados que superaban en un 90%... ...los resultados que estábamos creando nosotros... ...los niños que salen de nuestros colegios... ...con nuestras fábricas de educación... ...salen mal preparados... ...y eso no es lo peor... ...salen mal preparados como hombres... ...como hombres no tienen poder... ...tienen poder bien... ...si saben hacer la zancaría... ...si son infieles a sus principios... ...y si saben servir a algún interés real... ...o partir... ...ese es su porqué... ...por ser deshonrados... ...y formados en serio... ...no tienen ninguna garantía de violencia... ...con lo cual... ...queridos amigos... ...he hecho que mi exposición de esta tarde... ...sea una llamada... ...a la conciencia... ...una serie de interrogantes... ...que vamos a leer pacíficamente... ...que somos capaces... ...que yo quisiera que para las futuras... ...dos conferencias que quedan... ...dejaran abierto un camino... ...bien asfaltado... ...bien tarde... ...te transitaron... ...a fin de que... ...una vez meditadas estas cosas... ...que escondremos esta tarde... ...lo que se diga después... ...sea ya semilla... ...ensurpa abierto... ...y pueda dar el día de mañana... ...cosecha... ...es de luego... ...es de luego... ...procurando ser desinteresados... ...y libres... ...hay que decir... ...que mientras la educación... ...este... ...como está... ...es milagro... ...todo... ...que sobrevivan los niños... ...es milagro... ...que sepan algo... ...es milagro... ...que crean en profesores... ...es milagro... ...que quieran estudiar... ...no teniendo salidas... ...es milagro... ...que quieran ser ciudadanos... ...es milagro... ...y que la vida reciba para vivir... ...es milagro... ...no más no podemos a los niños... de su manera, la culpa es toda la resta ellos se han dedicado a estudiar y nada más y a ser formados nosotros debemos formar tenemos conciencia de lo que significa el mundo tenemos conciencia de que todos los misiles del mundo no pueden estropear lo que pueda tener una buena formación y que ningún misil que hubiera que no hubiera ninguno podría estropear una formación más extrema ya se estropea sola se trata de hombre estos primarios sienten tan primarios que la religión ni siquiera es diferente el hombre es hombre por la religión y la religión es religión para el mundo no nos hemos dado cuenta me parece que el rato de la misma nos ha llevado a pensar que así como se manipula hoy en día un avión o un misil o una estrella se manipula a uno y no es verdad todo se manipula menos el hombre el hombre es lo que se debe y se debe hacer así y se deben tocar las herramientas para que se pueda hacer empecemos pues con los primeros interrogantes nos tenemos la boca diciendo que nuestra sociedad la sociedad del siglo XX está dedicada a educar en la libertad y las medidas que tomamos que vivimos que tomamos sinceramente las tomamos en vistas a una educación en la libertad e incluso si hay medidas de coacción se invoca la libertad para imponentes desde luego no podemos olvidar que era necesaria y lo ha sido siempre una intervención en la lógica contra la manipulación que se podía hacer en colegios incluso confesionales y que era necesaria una madura en colegios confesionales es bien claro, evidentemente pero quiero decir que si los colegios confesionales o los institutos que sean reciben una mano dura sobre una realidad sólida si ellos educan no hay mano dura que los pueda extraditar que los pueda eliminar realmente el hacer difícil la educación no porque si la educación es importante flota sólida y los padres de familia y los que vamos a hablar también se dan cuenta de dónde se educan cuando se invoca la política contra la educación es malo pero cuando se invoca la religión contra la educación que se invoca es eso es eso así pues que la violeta se atiende y que se iba a hacer un examen de otro la sociedad que invoca la libertad para la educación es ella es la sociedad capaz de imponer la libertad en la educación esa sociedad que quiere una educación libre es ella libre si o no si no lo es no puede hablar de educación libre y si no lo es ya habla de educación libre está mintiendo un esclavo no fabrica luces si desde la esclavitud se quiere hablar de libertad se viene si desde la esclavitud se impone en nombre de la libertad esclavitud se está bajando a hombre esto no se puede esta sociedad es libre para enseñarnos la libertad esta sociedad supongamos que sea libre es consciente es consciente a su vez de la tremenda crisis que está padeciendo nuestra sociedad que educa a la juventud de hoy hombres de mañana es consciente de la crisis que realiza todo hace pensar bien por tanto decir la democracia mata tanto que decía Spinoza que la libertad no es más que la ignorancia de los montes que los impulsan ahora si la libertad si la sociedad no sabe cual es cuan profunda es la crisis que atraviesa en los ojos cerrados y no puede enseñar el tiempo la crisis que estamos atravesando queridos amigos no sabéis de soja pero que lo repita no es una crisis económica una libertad no es pero la crisis económica no tiene su base en la economía la crisis religiosa no tiene su base en la religión la crisis que estamos padeciendo no es una crisis de estructuras la crisis que estamos padeciendo no es una crisis de no inteligencia del mundo la crisis que padecemos no es el mundo expedido en dos partes antagónicas la crisis que estamos padeciendo no es la ignorancia de no sé qué circunstancias humanas la crisis que estamos padeciendo es totalitar es humana es modo humano lo que está en crisis y por tanto cuando lo fundamental hace crisis todo lo segundo tanto hace crisis no es la sociedad que se empiega en apuntalar la economía en apuntalar las relaciones internacionales en apuntalar el hambre o la comida del mundo todo grande en apuntalar las acciones pequeñas del tercer mundo no se da cuenta de que si el barco está herido de muerte no hay para que poner canzuelas o tuercas a las filas que se unen es el marco el tercer porque se se unen bueno pero es que no es lo que hacer está por el peñado en abrir la economía en eliminar mísiles pero nadie se pregunta por qué va tan mal la economía que nos ocupa la economía y por qué una sociedad avanzada como la nuestra logra la paz gracias a una constante y activadora amenaza de guerra no es posible esta paradoja porque el hombre no decía que de todas las crisis las 21 crisis de las culturas de la historia humana esta es la más grande el hombre jamás ha experimentado una crisis tan enorme se movían las superficies las cáscaras las internas las circunstancias ahora esta herida de muerte la decencia el hombre se da es el que arregla y el hombre se arregla en las escuelas la economía contra nuestra sociedad que somos nosotros un detalle mismo es que resulta que nuestras escuelas están fabricadas de tal manera que están fabricando hombres de tal manera que mantengan la postura que haga insostenible la sociedad que está educando a estos hombres que van a mantener que es la sociedad misogelita en la escuela fabricamos hombres para nuestra sociedad no para el mañana estamos engañando a nuestros hijos estamos mentalizando a nuestros chicos de tal manera que cuando salgan de la escuela no tengan otra saliva más que mantener las estructuras que se les ha enseñado en la escuela que son las estructuras que nos están ahogando así que la escuela es hombres no estoy acusando la escuela estoy acusando la sociedad y pregunto otra vez y esta sociedad habla de libertad y esta sociedad cree que educará en libertad a la juventud que empuja detrás de los hijos y otra terrible y esta sociedad acusa a la juventud que se inventan vías de escapar hacia el sexo del alcohol con toda roca cuando es la única sanidad que sigue sanidad en la izquierda estamos tentando de que recercamos nosotros a esas sanidades no te falta ser mujeres mías para decir que eso la troca del sexo la libertad es en que nada irá el aumento irá el aumento mientras exista nuestra malación sociedad en la izquierda en la izquierda en la izquierda quiero recordar que en una primera parte diciendo que las cosas no solamente son antológicamente sino localmente circunstanciales si ante ustedes no me sacara un ojo de la órbita y me pusiera sobre la mesa sería horrible el ojo verdad horrible pero nada no hacen una cesta por decir que cuando estamos nos contamos esta propuesta por decir nuestra sociedad fue buena pero es mala porque ha terminado el mundo que la mantiene es hora de cambiar de cambiar no de decir que se cambie de cambiar porque también en psicología conocemos todas las palabras hay un sistema que es usar las palabras para no hacer lo que las palabras dicen lo sabe todo 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 esas palabras son para entenderse pero pueden salir disparadas como pebrajas de forma que la palabra cuando llegue aquí significa lo que yo quiero que significa no lo que ellas se puede engañar por tanto a la gente hablándole de paz y preparándole a la gente hablándole de verdad y diciéndole mentiras y hablando de cambio y enseñarse en mantener las estructuras viejas que es lo que hacemos en el mundo así pues esta sociedad se puede declarar incapaz de educar del Estado de extranjero así no sabemos no sabemos y esta sociedad que debería dudar de la libertad de cada medio y que quizá es consciente de la crisis que atraviesa que es una crisis de hombre crisis de lo humano quiere salir de verdad de esta crisis quiere salir de verdad ustedes creen que queremos salir de la crisis o estamos haciendo lo posible y lo imposible por mantener la casa que se nos cae de esta casa es una crisis una crisis se nos cae de encima no hay que salir de la casa ya no quiere juntar no quiere salir a la crisis de esta casa es hora de inventar otra civilización nuestra cultura occidental ha terminado y nosotros no vamos a cometer el aborto de Macario del niño que está intentando lo está intentando en nuestras manos y Dios quiera que sea por nuestras manos no podemos inclinarnos de mantener esas culturas están cantadas condenadas a un hombre se unen hay que salir de ellas pero yo y si como hablo 21 culturas habrá 22 y será gloriosa y salvadora del hombre pero nos hemos de preguntar la cultura que viene salvadora del hombre será hija nuestra o será enemiga vendrá por nosotros o vendrá contra nosotros queremos salir de la crisis queremos de verdad encontrar soluciones o queremos que la solución quiera que sea poder quedarnos tranquilamente en la casa de la casa todo empuja a hacer esas ahí pudiéramos salvarnos tranquilo a casa y muertos de nostalgia nos empeñamos en mantenernos en la casa presidencial constancias no ignoranzas no son se necesita una de las que se va a que hay corte todas las amigas y que no haya la paz si nosotros no somos capaces de vivir habría que visitar a un por eso no se consigue sabe la sociedad que está al término de una cultura y que se impone con ofencia a una formación de escala de valores que no coincide con la que tenemos sabe la sociedad que si quiere mantenerse contra la juventud la juventud acabará con ella y nuestra sociedad a sabiendas o no quiere mantenerse ella aunque sea escapulado a la juventud que es lo que estamos haciendo pasemos a la familia que es el segundo o fin saben los padres cuál es su padre el que hace cinco años por lo menos estamos asistiendo como en otras épocas también a una apuración de deberes de carencias los padres han aplicado de su tarea a lo que se le han pasado o a la iglesia en lo religioso o al colegio o al instituto a lo civil de consecuencia o a la tierra debemos recordar que el núcleo vital es la rama incluso para la transmisión de la rama la fe no se transmite pero las posibilidades de que la tierra fértil hará la impreparada se transmite y va a ir correcto con creyente religioso que sea que pueda transmitir la religión como la familia como la sensibilidad de un padre o de una madre que sabe como la mente donde cuando han de decir la halaga que pueda ser una semilla para toda la vida hemos aplicado los padres de la familia han aplicado de la silla le dan demasiado importante a ustedes a los profesores la quieren la quieren después de ustedes pero ellos no arreglarán lo que ustedes escribe ni es lo que harán lo que ustedes tienen los padres no creo que estén neutralizados para ser cual es la tremenda responsabilidad de la educación de sus hijos no asistimos pues a una global aplicación de los derechos y deberes de la familia en otras manos no están los padres impartiendo los que la imparten una educación improvisada no programada heredata y acabo de decir directamente que cualquier padre que produce a su hijo que produce a sus hijos que está matando pero cualquier padre que transmita a su hijo el maquete educacional que recibe esta tradición de la silla el hijo de ustedes no vi que haya en el mundo de ustedes si ustedes pasivamente inertemente pasan el paquete de educación que recibieron de sus padres y sus padres y sus abuelos y lo hicieron bien ellos porque estaban en un mundo que caminaba lentamente ahora el móvil desde la medida del que cae se acerca al que no acelera y cada vez estamos acelerando más ustedes son los abuelos de sus hijos y faltan pocos días para que sean ustedes los bisabuelos de sus hijos entre ustedes y sus hijos no hay la distancia de una generación la distancia de dos o tres en la generación por eso dicen sus hijos es imposible entenderse con papá claro si está a más tiempo de distancia antes el padre de hijo se llevaba 20 años hoy se trae 100 años si los papás están preparados y están preparados durante los cientos con los cielos y el que a los de que somos es imposible y nos pedimos cuando dice es que yo no lo entiendo no no se entiende si tu padre es no pero y el que te debe saber debe saber cómo se tal desempeña en decirle a su hijo lo que a mí me ha enseñado que lo paso yo a ti es que va a ser hecho preparado para el día de mañana y el día de mañana será nuevo no hay cosas que no han recibido ustedes están asistiendo ya supongo que a veces alarmados a que prácticamente todo el sistema religioso que para ustedes es valido no es para sus hijos el religioso no es para su hijo no es para sus hijos el niño no entiende por qué al inicio no entiende por qué ha de estar en comer jabón de infiernes no entiende por qué ha de pagar tiempos si mi hija se lo paga no entiende si uno le entiende que el tema se vive que es culpa de él de él de la política del colegio pero todo está cambiado y la forma de religión también del objeto lo cambia forma así constantemente Lo saben los padres Educamos a los hijos para que sean como nosotros Cuando van desterrados el camino del futuro O educamos a los hijos para que mañana sean dueños del mundo Y el mundo nuevo que les tocará vivir Saben los padres que el mundo de sus hijos no será ya el suyo Y que por tanto hay que agenciarse con urgencia Un programa educativo para el día de mañana Y saben los padres que la sola banda de ese programa Hará a sus hijos unos inadaptados Sometidos a cualquier embate esclavos del futuro No pueden ser Y saben los padres que en otros términos Se trata de ofrecer una misión y una interpretación del mundo En el sentido de que todo tiene sentido ¿Cómo le vamos a educar al mundo? Si vamos a presentarle un mundo en el cual sea evidente que todo tiene sentido No hay nada inútil Y nada malo en el que es nada más que rodear a hombres Esta visión del mundo coherente con sentido Se llama religión Y hoy decimos el árbitro que es un problema de personas Y de pequeños grupos Claro, el árbitro se entiende mal evidentemente De que se echar para la vida El árbitro significa que todo tiene sentido Todo confluye en una unidad que llamamos trascendental gestos El hombre que cree que en alguna parte termina Ese hombre termina en una parte Y no es hombre Solamente eso es hombre A qué hombre que sabe que no termina El hombre supera infinitamente a hombres El hombre para ser hombre Necesita saber que cualquier horizonte de la vida Es siempre penúltimo Siempre queda otro Cuando el hombre se le enseña Que logrado un punto o dos o tres de la vida Se ha perdido a lo que se le está entendiendo Cuando el hombre se le dice Que puede trabajar tanto Que a través del mundo paraíso Se le logra otro Hay más paraíso, más reales Cuando el hombre se le enseña Que la justa distribución de las riquezas Es el terminal de la vida humana Se le está tomando el tema El de hoy en que creciendo Nunca el hombre Tendrá una meta en la tierra Que sea valga para todas El hombre supera infinitamente a hombres Lo saben los padres Lo sabe la sociedad Los sabros y los educadores Al matar un hombre No hace falta matar Basta el grande del último ensayo Basta enseñarle que es un hombre Basta decirle que los chacos de la tierra Pueden arcar su ser Basta decirle que el pan de la tierra Alta su alma Lo habla El hombre solamente es hombre Cuando se enfoca el norte La vocación del hombre es trascendental Se lo enseñamos a mí Independientemente de ser el futuro De la mañana que ya está Con los caminos que sea De la forma que sea Con el comportamiento que sea Que el hombre será libre cuando sea el mismo Que el hombre será el mismo Cuando sepa su dimensión Que es que no hay dimensión Que no hay horizontes terminales Que el término es No tener término ¿Y saben los padres Que la religión Que el vea siempre Cuando entiende así al hombre Antes que enseñarse Se vive Y se contagia La religión no es la enseñanza Es una vida Y a veces nos hemos creído Que enseñar a los niños religión Ya les tenemos creyentes Hay que vivir también Si no se vive Se está escaroteando La religión Es una religión Para los que enseñan Ante todo hay que preguntar Los que enseñan ¿Son vocacionales? O en el de la luz ¿Son gente a suerte o a loco? En la enseñanza No puede haber gente a suerte No puede haber Lo cual es el que Al que la enseñanza De tener Porque los que enseñan Han de enseñar De tal manera Que no se les pueda pagar Nunca por eso Cuando a un maestro Se le puede pagar Lo que hace mal maestro es Mal maestro es Hay muchos maestros Que están ponidos A mis hechos Con sus hijos Están provocando Desgraciadamente Hay muchos maestros Que no se lo que han Dejado muy bien La enseñanza es vocacional Y el maestro Ha de regalar el tiempo El humor La alegría Y la esperanza Que tiene Y la temor Repitamos pues Los enseñantes Son vocacionales O son azarados Saben de verdad Cuál es su papel O hacen el papel Que les dicen Que hagan Los que de la enseñanza Lo saben más Que es una fuerza política Con la cual Tienen el título En la vida He dicho Que la educación Está al servicio De muchas políticas Con la cual Se estibuja Al hombre Dentro de la política Estos maestros Pues saben Cuál es su papel O están haciendo El papel Que les dictan Los que de la enseñanza Hacen Una perdurabilidad En la vida Son conscientes De que la enseñanza Está siendo manipulada En este tiempo Va a ser un constante escarado La enseñanza Está siendo manipulada Toda ella No creo que haya sector Ni ángulo De la enseñanza Donde la manipulación No haya dejado La pena es Que como Queremos mantener Las estructuras Nosotros estamos En el centro Y empezamos a entender Lo que es escandaloso Después los estudios Pero ni algo Serán mucho peor Estamos creando Nosotros De un futuro Desgraciado Precisamente Por esta manipulación Son conscientes De que la enseñanza Está siendo manipulada Y que la manipulación De la enseñanza Es un delito De esa humanidad Los hábitos profesores Que manipulan A sus hijos La libertad de cátedra ¿Es libertad de cátedra O es manipulación De? ¿Por qué se invoca Tanto la libertad de cátedra? ¿Por qué no se tiene? ¿O por qué se quiere? ¿Qué hay detrás De la libertad de cátedra? ¿Por qué libertad? No la hacemos nadie Con la libertad de los dos Es una conquista Para libertad Es un poco de partida Todos los que invocan Libertad de cátedra Tienen derecho A tener libertad de cátedra Porque evidente Todos los que tienen derecho A tener libertad de cátedra Deben tenerlo Y nadie se la puede quitar Absolutamente nadie Pero todos aquellos Que tienen libertad de cátedra Sin derecho a tener Sin tener libertad Deben Dejar A los más Dejar Dejar Los que han propuesto Ellos Educar En la libertad Los que han lanzado En la libertad de cátedra Poseen ellos La libertad De la realidad Saben que Si ellos Su saber Su saber No son libres No están educando Para la libertad Es libre Lo que saben Lo que saben Lo saben Por libertad O por esclavitud Son esclavos De lo que saben O son libres Gracias a lo que saben El saber Hace libres La libertad Hace libres La libertad Y si solamente La libertad Hace libres Los que Que la libertad Hacen una mentira Que el libertad Hacen una mentira Que el libertad Son conscientes De que hay mucha Enseñanza Que fabrica Esclavos Saben Estos profesores Que enseñan Para el mañana Y no para el hoy Y menos para un hoy Que no los gusta Saben Que si no tienen Una fe Y la agrotas Tendental Fabrican A sus alumnos Cadenas Esclavos El hecho De no saber Un profesor Que no cree En lo trascendental De alguna forma Crea en lo mismo De alguna forma Como él no cree Que el hombre Que es trascendental Como puede Hacerlo Todo Saben Que su testimonio Se refiere En definitiva A una concepción Esperanzada De la vida Y del mundo Enseñan La esperanza O enseñan El fracaso Y el descalago Inmediato Saben Que todo Magisterio Concluye En una educación Para la vida Saben Que la entrega De la libertad Es un testimonio De libertad Y que solamente El libre Hace libres Y que es la libertad La que hace libre Al hombre Y que en la mentira Nadie es libre Y saben Que ese testimonio Se transmite En sus palabras En sus actitudes En sus expresiones En su relación Están convencidos Que una persona Manipulada Partidista Mentalizada Ceregrigida Lo más urgente Que debería hacer Si enseña Es abandonar Para enseñar ¿Están seguros? Si ellos se pusieran En el boda Ahora mismo No tendríamos Problemas De contratación De profesores Y los alumnos ¿Entendrán? ¿Saben que la garantía Del triunfo En el día de mañana No será Ya la carrera En sí Sino Su tarea De compresa Lo saben los alumnos Y se lo enseñamos Es mejor Un sabio Que no es hombre Que lo sabe O un hombre Que no es santo ¿Qué queremos? Les orientamos En ese sentido He dicho Que la crisis Es fundamental Es la crisis Del hombre No es el saber En sí Contanto El futuro Del hombre De mañana Es un área de hoy ¿Pretenden los alumnos En sus reivindicaciones En su presencia En los consejos De cobertos En sus juntas Pretenden que los profesores Les orienten En tal sentido O lo que pretenden Quizás sin saberlo Es que les auditen La opresión De la historia ¿Saben que cualquier manipulación Que vean y conelen Caerá un día Sobre su propia cabeza? Se lo dicen ustedes A sus hijos Cualquier mala Detracción que reciban Les caerá Sobre la cabeza De soledad Su esfuerzo de cada día Les conduce a una misión Serena del mundo Y de su papel Creador Y reactivo De él La idea de religión Que tienen estos hijos ¿Es liberadora O esclavizante? Religión esclavizante Contraerse el término No hay religión esclavizante Y si la hay No es que la Lo saben Tendamos en cuenta Que eso es Estorador Mucho La religión esclavizante La religión esclavizante Ser potente Ser potente Esclavizante Para muchos La religión Malentemente Porque Importante Que reza La religión ¿Quién de la religión Una práctica Que los libera O que los centraliza? Con ellos De los amigos Que terminan Porque a mí no es lo más Que exponer Un manopo De interrogantes Las respuestas Las quieren Ustedes Los maestros Y los alumnos Está claro Los secretadores Y los alumnos Yo quisiera aquí Para terminar Queridos amigos Padres de familia Que no se digan Ustedes tienen El tener Y el derecho De Los demás Son Manantales Los demás Son Por tal En síntesis Si la religión Funciona mal Es culpa De los padres De la religión Esto es Una falta Para los Si esto funciona Mal Es culpa De ustedes De no De no De no Si esto Se desacraliza Es culpa De ustedes De no De no De no Si los profesores Abusan De sus cargas Es culpa De ustedes Y sus alumnos No son hombres Para el día De mañana Es culpa De ustedes Se van Pues De ustedes Demasiado Páciles De ustedes Es difícil Es una aventura Es algo sagrado No se puede aplicar Ni si se aplica Hay que mirar A quien se confía Al intercambio De sabores De todas formas Sea lo que sea O por la paternidad Y la paternidad Son sagradas La crisis Podrá llegar A lo que sea Pero la destrucción De la juventud A un tremendo A un perfecto O a lo que sea El día de mañana Será mejor La pregunta La rica Es ¿Se le dará A los hombres O a los padres Muchas gracias Por la atención De donde me Y de lo que sea Gracias